El tema de los accesos a Pecasquiteño y de la limpieza del lago, son temas muy importantes en los cuales ya tenemos una fecha programada con ayuda del municipio de Coputla y de Puente de Ixtla en el cual vamos a hacer limpieza del circuito del lago. El día 25 de este mes, el lunes 25 de este mes, a las 8 de la mañana vamos a pasar a hacer la limpieza. Si quieren venir a constatar que lo estamos haciendo, se ha invitado a todos los temas. El lago está en las mejores condiciones, el agua del lago de Pecasquiteño no está contaminado. Acaban de hacer un estudio biólogo de la Universidad de Quicarero y encontraron que el lago está en perfectas condiciones con oxigenación arriba del 8%. A las autoridades estatales las peticiones son que nos apoyen con la campaña publicitaria que nos ha prometido. Que la campaña no se quede, que no nada más se quede en una carpeta, sino que en realidad se haga. El Consejo Ciudadano va a trabajar unido y viendo el porvenir de la ciudadanía de toda la localidad. Sin importar muchas veces que las cosas que hayan sucedido en el pasado no se hayan dado. Al contrario, vamos a trabajar con el pie hacia adelante y dándole fortaleza y fuerza a todo lo que se está prometiendo. Expectativa, tenemos la expectativa de ser el lugar turístico con mayor influencia del estado de Morelos. Y en cuanto tiempo, pues calculamos que en 6 meses a un año. En este momento, ¿qué porcentaje de turismo llega a Tequesquitengo? Aquí a Tequesquitengo estamos en una capacidad de un 80%. ¿Esperan llegar a un 90%, 100%? Esperamos llegar a un 100%. El llamado a los prestadores de servicio que se capaciten y den buena calidad a buen precio. Que no traten de enriquecerse con un solo cliente, sino que busquen dar mejores calidades en su servicio y mejor calidad en sus precios. ¿Cuántos prestadores de servicios hay aquí en el circuito? Habemos alrededor de 90. Estamos en SABOS. Sé que hay más, pero estamos dentro del censo, somos 90 prestadores de servicio.